...momento. Vamos a emitir un decreto para cancelar el programa Hoy no Circula. Cancelar el programa Hoy no Circula. Ya sirvió, y sirvió mucho. Bajó la movilidad, nos sirvió para controlar la curva en su momento mantuvo, diría yo, niveles de movilidad motora en ritmos nunca vistos en Puebla y en el Estado, pero hoy provoca efectos al revés porque el Hoy no Circula hace que quien no tiene manera de ir a su trabajo porque solo tiene un coche, lo haga en transporte colectivo y ese transporte colectivo le provoca más riesgos. Por eso a partir de hoy no se aplica ya en el Estado de Puebla el programa Hoy no Circula. Nosotros exhortamos y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 ¡Gracias!